Chúpate esta que te traje, pa' cuando tengas que frenar, que ahora te van a parar. Sammy del Capo, ¿me lo viste, carnal? ¿A dónde estás, pico? Esto es pa' que bailen, pa' que se vuelvan locas. No me abran los ojos, que hoy no le tocan las cosas. Se están bailando y están corriendo el sundón. Dame calor, dame calor. Si estamos bailando, ya está corriendo el sundón. Dame calor, dame calor. Bailemos juntos, que la noche lo merita. La princesa no se preocupe, que el capo invita. ¿Qué le parece si calentamos la cita? Y dejamos que el calor no derrita. Dame calor, que eso es lo que quiero. Era corte y de los pies a los pelos. Te digo una cosa, pa' sentes sincero. No me gusta que me pongan paro. Me pongan paro. Se están bailando y están corriendo el sundón. Dame calor, que la banda me caló. Si estamos bailando y está corriendo el sundón. Marcos estamos bailando y está corriendo el sundón. Dame calor, que la banda me caló. La medicina, estamos prendidos los dos, espérame en la esquina Que no me cuadra que me manquen los de la cantina Estoy llamando una revolución de toda la acción canina Digo tan serio y en la cama tan pena Que se le botan listas pa' guerra Se camuflajea de vestido y de tacón Me salto parando al camino y se aprende mi canción Mira como le corren las goticas por los huesos No temes, estás insatisfecho Camina de frente, doble a derecha, dale derecho Que ya estamos decimos lo mal hecho Bajo una patata por el pecho, boom Chacalaca, flaca, come espinaca, con atún Me sirve lo mismo, blanco, mulata y con el petrún Aún, aún, la sigo bajando por ahí tú Si estamos bailando y estar corriendo es uno Dame calor, dame calor Si estamos bailando